Vamos de nuevo, vamos hermano Es hora de cambiar Vamos de nuevo, vamos hermana Es hora de denunciar Es hora de decir no más Es hora de decir no más Que la historia se repite Aquí y en cualquier lugar Que venimos de la nada Y hallemos de regresar Que siempre habrá tristeza Tragedias que lamentar Que siempre habrá pobreza Y habrá desigualdad Eso es lo que siempre nos dicen Los que no quieren cambiar Aquellos que solo confían En su guerra y su capital Vamos de nuevo, vamos hermano Es hora de cambiar Vamos de nuevo, vamos hermana Es hora de denunciar Es hora de decir no más Es hora de decir no más Son muy grandes los abusos Contra la vida y la paz Los odios y despotismos Que debemos derrumbar Son incontables las cruces Para ayudar a cargar Son muchos los sectarismos Que debemos superar Incontables los reclamos Que deben ser realidad Pero no son las desesperanzas Que debemos alentar No más falsos positivos No más impunidad No más falsos informantes No más chuzadas No más No más corrupción Despilfarro Ni impuestos para feriar No más líderes callados No más terrenos saqueados No más persecuciones No más desaparecidos No más persecuciones No más desaparecidos No más, no más, no más No más, no más, no más No más mentiras No más pantallas Tenemos derecho a la verdad Ya no más treguas No más patrañas La paz se negocia con claridad Ya no más muerte Ya no más sangre La vida, hermano Debes respetar Vamos de nuevo Vamos, hermano Es hora de cambiar Vamos de nuevo Vamos, hermana Es hora de denunciar Es hora de decir No más Es hora de decir No más Es hora de decir No más 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 Es hora de decir Gracias.